El Hotel Fuerte Marbella goza de una ubicación privilegiada en el centro histórico, frente a la playa, ofrece conexión wifi gratuita, vistas al mar y dos piscinas. Este céntrico hotel está rodeado de tiendas y restaurantes. Se encuentra a 7 kilómetros de los bares y discotecas de Puerto Banus y ofrece servicio privado de enlace por un suplemento con el aeropuerto de Málaga, situado a 40 minutos en coche. Las habitaciones del Hotel Fuerte Marbella disponen de aire acondicionado, baño privado con artículos de aseo y secador de pelo, televisión vía satélite y caja fuerte gratuita. El Hotel Fuerte Marbella está rodeado de extensos jardines y alberga una pista de pared disponible por suplemento. También hay un club infantil para niños de entre 4 y 16 años. El restaurante El Olivo sirve un desayuno buffet por las mañanas y una variada cena buffet. También ofrece cocina en vivo. El Fuerte Marbella alberga un piano bar, una cafetería y el restaurante Beach Club, especializado en pescado y paella. Los huéspedes podrán beneficiarse de descuentos especiales en varios campos de golf de la zona. El hotel también organiza visitas al centro histórico. El Hotel Fuerte Marbella cuenta con una estación de carga para vehículos eléctricos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.